Bueno, papelindos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinLimits y a un nuevo capítulo de Tuneando mi Garaje. En esta ocasión vamos a tunear un callejero sexy, muy sexy, pero que para mí en lo personal es como más parte de los clásicos deportivos. Yo, o sea, en lo personal lo hubiera metido en esa etapa, en esa serie. Es una belleza de out, es un clásico, tiene un PR máximo de 553, teniéndolo, bueno, yo lo tengo a 5 estrellas que es el tope de fácil. Ya, o sea, ahí llega al máximo, pero obviamente me falta mejorar el motor, transmisión, todo, todo. Ya tenerlo todo a tope llega a un PR máximo de 553, no es un auto así súper, súper bestia, pero ustedes saben que a mí me encantan muchísimo los clásicos, ya sean Musco Car, ya sean como el BNR32, 34, o sea, son una belleza. Y este lo puedo incluir ahí, papelindos. Y bueno, papelindos, sin más charlas vamos a darle un buen tuneo. Ya saben que después del tuneo yo también realizo como una carrerita así bien guapeturra, a ver cómo se desempeña el auto, aunque lo tengo en un PR bastante, bastante bajo, 339 de 553. Bueno, primero que todo, papelindos, tenemos la carrocería totalmente desbloqueada, tenemos todo, todo desbloqueado del auto, neumáticos, capó, alerón, todo, todo está desbloqueado, por eso me gusta subir el tuneo de los autos cuando lo tengo a tope de estrellas, o sea, totalmente todo desbloqueado y lo puedo hacer mucho como más me guste. Bueno, les voy a enseñar cada carrocería, cómo va cambiando el auto. Bueno, aunque no es mucha ley, bueno, aquí ya se pone como más guapeturro, más interesante. Normalmente las mejores carrocerías vienen siendo las dos últimas. Uy, pero no tan... Bueno, no es que sean muy, muy atractivas esas carrocerías, creo que la mejor está entre estas dos. Pero definitivamente los faldones le lucen mucho más. En este caso la carrocería mejor es la última, vamos a darle confirmar, muy bien. Retrovisores, ya saben que me gustan... Ah, pero este es negro. No creo que le voy a dejar clásico, el clasiquito, porque me gusta el carbono. En este caso no es carbono, pero es negro. Y está bien, los otros no me gustan. Vamos a ver... Uy, no se puede, luces tipo de chico malo, papá. Bueno, no hay problema, vamos a ver qué más podemos colocarle. No, matrícula. Uy, matrícula. Me encantaría colocarle unas buenas matrículas a mis autos, muchachos, pero no se puede. No se puede, hay que ser demasiado pro en los rivales clandestinos. Alerones. Vamos a colocarle un alerón bien guapeturro, de carbón. Aunque no sea este auto como que no le lucen mucho los alerones grandes, por el tema de que es como Coupé. Es un auto Coupé y no creo que le salga muy bien. Quería uno así pequeñito que sea como este, pero puede ser. Este puede ser. No, no me gusta la verdad. Creo que va a ser uno así, pero un tris más grandecito de pronto. Y no hay. No hay papel lindos. No hay, creo que definitivamente me va a quedar este. O sea, no lo quiero colocar muy exagerado. A mí me gusta muchísimo agregarle los alerones, pero en este caso no le queda muy bien al auto. Bueno, personal, pues no, no parece que me quede muy bien. Bueno, los neumáticos, las rines. Los rines, papis. Vamos a mirar. Voy a ver, como que se ve más guapísimo. No sé de qué color voy a dejar el carro. Este auto, o sea, es que los Mazda RX-7, Toyota Supra. Este también, este Toyota Trueno. Se puede modificar para derrape. O sea, en la vida real se modifican de derrape. Genial. Y estas llantas le quedan bien. Me gustan. Han sido como las mejores. No, creo que podría dejar... Espera, espera, espera. Pero de papelitos podemos dejar estas llantas negras. No sé, yo sé, voy a mantener el color negro en los rines. A ver, ¿qué más es? No, esto aquí ya está. Creo que por la... Ah, no. Tuvo escape, papis. Tuvo escape. El grueso, obviamente. Creo que por esta parte ya quedamos culminados. Solamente haría falta el capocito. Y creo que me llama la atención... Este está bien. No soy de tampoco colocarle así como mucha cosa a los autos. Por ejemplo, en el tech ya no me gusta colocarle la salida de escape. Se ve como muy cargado el auto. Muy bien. Uy, vea, esos sillines rojos. Creo que... Tengo pensado. Podría dejar el auto con algún... Uy, los rines rojos. Yo no tengo ningún auto con rines rojos. Y saldría muy bien con los sillines. Pero entonces no le podría colocar ningún tinte. Listo. Ya sé qué va a hacer, papos. Necesitaría un buen... Diseño. A ver, un hirdis. Un color hirdis rojo así que sobresalta. Así bien. Uy, pinzas de frenos. No, pero si las coloco rojas como que no saldría muy bien. O amarillas, verdes, negras. O rojas. Las podríamos colocar... No sé. No sé. No, pues coloquemos las... No sé. Papo dulce. Verde fluorescente podría ser. No sé. Como que resalten. Se hagan notar un poco. Las negras estarían bien o un amarillito. Bueno, yo creería que estaría bien un amarillito. No queda tampoco tan feo. Perfecto. Muy bueno. Lunas tintadas no le voy a colocar. Vamos por los diseños. Ahora buscamos un buen color. Vamos a mirar que... No, esto... Algo que esté desbloqueado, papi. Este es el problema del auto no utilizarlo tanto. No tener todo el diseño como desbloqueado. Solamente tendría desbloqueado aquí dominio de clases que yo sí lo tengo desbloqueado para todos los autos. Algo bien... Uy, este 43 se ve guapo a torro. ¡Oh! Parce. Un papelito. Sin mentirle, se ve muy, muy parecido a un auto de drift. Creo que podría dejar este, pero entonces con rojo, un accesorio rojo. ¡Uf! ¡Qué belleza! El auto podría quedar de color negro. Vamos a ver, vamos a ver. Sería... Aplicar. Vamos a ver cómo se vería el auto de color negro. Un gris. ¡Uf! ¡Qué belleza! Espérese esto. Espérese esto, papo. ¡Uf! ¡Qué ricura! ¡Qué belleza de auto! Apliéndonos me lo hará que todos mis autos son color oscuro. Podríamos hacer un cambio de color. Espéramos hacer algo, una super... Algo cambiazado así bien super guau. Podríamos dejar el auto de color blanco. Y el diseño, no sé... Creo que el diseño lo tengo por 43. Sí. Podríamos buscar uno que tenga negro. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, genial. Sería cambiar el color de los rines a uno que sea como más vino tinto, que tire muchísimo al del diseño. Entonces, llantas aquí. Este es como el más parecido, un metálico. Vamos a ver. Va ganando ese irdis. No, ese ya como más morado. O a este le queda muy bien. No, creo que me va a quedar con el... Sí, definitivamente me va a quedar este, papelinos. Aplicado. Bueno, el tuneo... Creo que ya finalizamos, papus. ¡Qué belleza de auto! O sea, definitivamente me encantó. Me encantó muchísimo. Vamos a ver cómo se ve aquí en el garaje. Muchachos, no es por nada, pero es uno de los autos que mejor he tuneado. Y ha sido súper sencillo. Me gustan muchísimo los autos. Así que sean de tipo de rapida, drift, callejeros. Me gustan muchísimo ese tipo de autos. Vean esa belleza. Vean esa belleza de auto. Me encantó. Ahora sí vamos a dar una buena corrida a esta belleza de auto. La verdad que el auto es complicado conseguir sus planos. Yo lo conseguí mediante el desguace. Ahí logré obtener los planitos. Comprándolos, eso sí, comprándolos. Fue bastante costoso. Vamos aquí a una carrereta de campaña. Una que sea más o menos. Porque el auto no es que tenga súper PR. Vamos a ver, vamos a ver, papus. Vamos a ver, vamos a buscar uno que... Vamos a ver si me deja. No, 330 mil. Va a tocar otro papus, otro. Vamos a correr cualquiera. Bueno, vamos a correr contra un jefe, contra un patrón, papus. Elegir coche. Perfecto. Bueno, y parece que está fácil. Bueno, les cuento que la verdad que sufrí bastante consiguiendo los planos. Fui en un evento, el evento del Murciela USB que recibí 500 mil de chatarra. Aproveché para comprar todos los planos que podía. Tenía unos pocos. Y aproveché y compré y aquí estaba Plinus. El auto no es que sea una súper bestia, pero a mí me encanta, me encanta coleccionarlos. El auto es una genialidad, papus. Genialidad. Bien. Tiene buen derrape. La verdad que estos autos tienen mucho derrape. Incluyendo, bueno, los callejeros y los clásicos deportivos tienen una forma de manejo impresionante. Bien, 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 bien. Me gustó. Creo que sería bueno haberle colocado unas tintes negros al auto, pero debido como que resalta más. Los sillines, pues la carrera está como larga. Los sillines tienen el tapizado rojito, entonces queda mejor. Muchísimo mejor así. Bien, 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 bien. Buen derrape. O sea, el auto es bonito. O sea, a mí me gustan muchísimo. No me importa que el auto sea el más bajo en TR o más difícil de conseguir. O sea, siempre quedan los autos que me gustan, papus. Bien, 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 bien. Buen derrape. No, muchachos, este auto es una chimba en serio. Una chimba. Que me lucí, me lucí papelindos. Bien. Vamos a verlo por última vez ahí en nuestro garaje, a ver cómo se ve sexy. Estoy pensando ya en qué próximo auto va a modificar. Quiero tener todos mis deportivos clásicos así a tope. Me falta el Mitsubishi Lancer, el BNR34, también un Nissan, el 370Z también. Uf, unas bellezas de autos, papi lindos. O sea, se vienen tuneos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Bueno, vamos a ver. No, definitivamente un auto muy bonito. Una reliquia, una reliquia. Me encantó muchísimo como lo he tuneado para ese full derrape, full drifting. Me encantó, papi lindos. Hasta la próxima. Chao, chao.